Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos aquí en un nuevo videodito Y una chica policía se enamora de mí Por facero y por hermoso, chicos, no puede ser Y bueno, todo el mundo recuerda dejar su like, suscribirse y activar esa campanita para no perderse ningún video Así que ahora sí que sí, empecemos con el video, vamos, vamos ¡Ven aquí! ¡Hermoso! ¡Ay, no, no, déjame! ¡Ay, no! ¡Socorro, chicos! ¡Corran, corran! ¡Y listo! Ahora sí que sí, he sacado ya todo el dinerito para hacer las compras Y dejar mi puente hermosísimo Y lo que voy a hacer ahorita es llamar a Catanuncia porque siento que está siendo muy tarde ¡Es verdad! Mira, cuando el sol está ahí, es decir que son las 12 ¡Ay, qué hambre! ¡Ay, Dios mío! Voy a llamar a Catanuncia, a ver si me acuerdo de su teléfono Era 555-789-10-1212-123-456-789-10 ¡Ahí está! ¡Marcando, marcando! A ver si contesta, a ver si contesta, a ver si contesta ¡Hola! ¿Quién es? ¡Hola, Catanuncia! ¿Cómo estás? ¡Oh, Juancho! ¡Juancho, hola! ¡Oh, Catanuncia! Tenía que preguntarte una cosa ¿Eh, de qué? Es que mira, esta tarde voy a ir a comprar unas cosas al tianguis Y la verdad es que quiero ir a tu casa A ver si puedo comer algo, almorzar Vale, he preparado unas lentejas ¡Madre mía, qué lentejas! ¡Qué perfecto! ¡Qué suerte tengo! Y lo perfecto es que estoy acá ¡Ale, ahí sí me voy a parar el bus! Así que pasa un bus y voy inmediatamente a tu casa, Cata Vale, Juancho, aquí te espero con un plato bien servido ¡Uy, muchas gracias, Calva! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ahí está, chicos ¡Hoy se come lentejas! En la casa de Catanuncia Me voy a sentar acá A esperar el bus a ver qué pasa A ver qué pasa En los buses de verdad es que siempre se demoran Parece que... ¡What! ¡Weo, weo, 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 weo! ¡Ay! ¡Se chocó! ¡What! ¡Ese era el carro de policía! Acabo de comer el carro de policía ¡Pasa por aquí! ¡Y se choca y no hace todo! ¡No! ¡Ay, qué va de romper eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Los policías de esa ciudad! ¡Sí que no tienen nada de cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese es policía! ¡Así que no! ¡Weo, weo, 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 weo! ¡What! ¡Eh! ¡Señor! ¡Detenido al suelo! ¡Al suelo! ¿Pero cómo que al suelo? ¿Por qué? ¡What! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Usted está detenido por ser demasiado guapo! ¡What! ¿Pero cómo que... ¡Espera! ¡Por ser demasiado sexy! ¡Pero espera, un momento! ¡Hablemos bien las cosas! ¿Qué me estás diciendo? ¿Tú cómo me vas a detener por eso? ¡Has visto que mataba! ¡Tu hermosura no puede ser legal! ¡Casi me haces tener un accidente! ¡Ah! ¿O sea, se acaba de chocar por mi culpa? ¡Por su culpa! ¡Esos ojos! ¡Tírenme al suelo! ¡Ya, ya me tiré al suelo! ¡Pero qué pasa! ¡Yo no hice nada! ¿Pero dónde saca usted tanta hermosura? ¡Ay, no lo sé! ¿Pero en serio me he pillado a capturar por eso? ¡Sí, al coche! ¿Cómo que al coche? Bueno, está bien. ¿Puedo hacer una llamada antes? ¡Eh, no! Bueno... Todo lo que tenga que decir lo diré en el juzgado. Te voy a llegar a juzgarte. ¿Juzgado? ¡Ay, no! ¡No puede ser! Bueno, está bien. Bueno, jueza, ya me lo llevo. ¿Está hablando con la jueza? ¡Chicos, qué ha pasado! ¡Porque yo me acaban de capturar por ser tan sexy! ¡No! ¡Todo lo que diga puede ser usado en su contra, de hermosura! Dale, está bien. Me quedaré callado. Mucho, mucho más tarde. ¡Ya! ¡Por favor, sáqueme de aquí! ¡Ya no quiero estar más! ¡Suélteme! ¡No! ¡Suélteme! ¡Yo no quiero ir a ningún juzgado! ¡Ay, Dios mío! ¡Baje del coche! ¡Ya, ya baje del coche! ¡Pero no, no, no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Al juzgado internacional no me meta! ¡Por favor! ¡Vamos a ir al juzgado! ¡Iba a ser juzgado con la jueza! ¡Que casualmente también soy yo! ¡Ah! ¡O sea que tú ya miren la jueza y a quién estabas llamando! Pues a mí misma. Me deja un recordatorio, un audio de estos que ahora tienen los móviles. ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Pero espera, por favor! ¡Ay, está bien! ¡Voy pasando! ¡Dale, pero... ¡Pero no hay testigos! ¡No hay nada! ¡Déjenme hacer una llamada para mi testigo, por favor! ¡No! ¡No se puede tener testigo! ¡Esto es obvio! ¡No puedes negar lo obvio! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Ay, bueno, está bien! ¡Soy muy sexy! ¡Pero eso qué tiene que ver! Bueno. Bueno, señora policía, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que me he encontrado a este chico por la calle. Y era muy hermoso, o sea, ¡mira qué sexy! La verdad que sí que estaba un poco guapo, la verdad que sí. ¿Y ahora qué me pongo bien las gafas? ¿What? Bueno, señora, pero usted no trae gafas, pero si así lo viste. Pero, ¿qué está pasando aquí? No le llevo la contraria a la jueza, ¿eh? Dale, está bien, yo no le llevo la contraria a la jueza, pero... Sí, por favor, hazlo en la sala. Dale, dale, me quedo callado. Esto es lo más raro que me ha pasado en mi vida. Pero bueno, está bien, sigue. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Pues creo que lo vamos a meter preso. Por ser tan hermoso. ¿What? ¿Puedo hablar por lo menos, jueza? De acuerdo. A ver, miren, le voy a contar. Yo he sacado dinero esta mañana del cajero para comprar algo para decorar mi puente. Vivo debajo de un puente. Y iba a ir a almorzar a donde mi amiga y de repente pasó a su compañera. Bueno, que de casualidad también es usted. Y se chocó. Ajá. Y luego me echó la culpa a mí de que porque me estaba observando se chocó por mi culpa. Y eso me parece injusticia. Así que yo reclamo y me voy de aquí porque esto es una tontería. ¡Paracias! ¡Paracias! ¿What? ¿Cómo? ¡Paracias es mentira! Yo he visto estaba tan tranquila yendo a un accidente que había sucedido. Y me hizo tener un accidente a mí por su hermosura. ¿Eso es verdad, señor? Eh, no, eso es bueno. El accidente sí lo tuvo, pero tampoco fue mi culpa. ¡Eso es mentira! ¡Es mentira! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Ay, Dios. Pues pues a... Bueno, señor. ¿Qué dice usted? Estamos aquí contra... Contra un agente de la ley y no... No puede estar mintiendo. No puede ser mentira. Pero... ¿Pero what? ¿Cómo le va a creer a esa? Bueno... Bueno... Ya ni sé qué decir, pero ¿cómo le va a creer, por favor? Míreme en los ojos. ¿Usted cree que yo merezco ir a la cárcel por sexy? ¡Yo soy horrible! ¡Es muy guapo! ¡Ay, no! ¡Ya valí, chicharrón! Ahora si no, no es algo de esa. ¡Viste! ¡Ya le mataste! ¡Ay, Dios mío! ¡Mate a la juez! Pero si la jueza... Bueno, no pasa nada. Mira, ¿sabes qué? Yo me voy a mi casa. Ahí te ves. ¡No! ¡Al coche! ¡Tenemos que ir a prisión! ¡Yo te puse la condena! ¡Hasta viejito, viejito! ¿Hasta viejito? ¿Pero cuando sea viejito ya no se le sexy o qué? No lo sé. ¡Ay, Dios mío! ¡Es ahora que verlo! ¿Qué le estoy diciendo? ¿No sabe qué, señora? Yo me voy por aquí. Ahí se ve. Ya me voy. Esto fue muy raro. ¡No sé, pero ya vuelvo aquí! ¿Cómo que vuelvo aquí? Pero, por favor, ¿podría usted dejarme en paz? ¿Qué está haciendo? ¡No! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está...? ¡What?! ¡Ey! 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 ¡Suélteme! ¡Ey! ¡Y yo! ¡Nos vamos a prisión! ¡No se puede ir! ¡Ya la jueza dijo la sentencia y usted no se puede ir! ¡No, espere! ¡Esto es una locura! ¡Suélteme! ¡Ay! ¿Qué va a hacer? ¡Me va a arrastrar! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me va a arrastrar! ¡Ay! ¡Mis piernas! ¡Ay! 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 ¡Por favor, ya! ¡No! ¡Por favor, ya suélteme! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser! ¡Suélteme, por favor! ¡Yo no hice nada! ¡Que no le voy a soltar! ¡Está arrestado! ¡Yo no hice nada, señora! ¡Suélteme! ¡Yo soy un pobre niño calvo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sube! ¡Ay! ¡Subo, subo! ¡No puede ser! ¡Increíble, increíble! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Pues increíble lo que me... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Me está ahorcando, señora! ¡Pero qué! ¡Eh! ¡Quédate aquí adentro! ¡Yo... ¡Ay! ¡Quédate! ¡Suelto! ¡Y... ¡Y ya te las apagas allá adentro! ¿Vale? ¡Está bien! ¡Pero tenga en cuenta que usted me está ahorcando! ¡Ay! 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 ¡Está bien, viejo chismostrufe! ¡Aquí me quedo! ¡Uy! 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 ¡Me enamoré! ¡Pero! ¡A ver! ¡Tengo el móvil! ¡Tengo el móvil! ¡A ver! ¡A ver! ¡Muy le mara a Cata Anuncia! ¡A ver! ¡Le marco! ¡Ahí está! ¡Cata! 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 ¡Socorro! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan tarde? ¿Nos llegaste? Pues Cata, ni siquiera yo no sé qué está pasando, pero solo te puedo dar un contexto. Yo estaba tan tranquilamente esperando al bus y de repente pasó el coche de policía. ¡Se estrelló! ¡Y me está echando la culpa a mí de que yo la enamoré y por eso se estrelló! ¡Fui al juez! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Fui al juez! ¡Qué casualidad! ¡El juez también era ella! ¡Y ahora hay un aldeano acá al frente mío! ¡Es que no entiendo nada! ¿Ahora qué estás haciendo? ¿En qué momento apareciste tú aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡What! ¡Cuatro! ¿Pero cómo va a suceder eso? ¿Cómo te va a hacer eso un policía? ¡Que sí, Cata! ¡Que sí! ¡Que es un policía! ¡Juez enamorada loca! ¿Pero en qué prisión estás? Creo que estoy en la prisión de chicos, Cata y la de chicos ¿Quieres que vaya? Sí, por favor Espero que la policía no me diga nada de que está enamorada de mí ni nada Porque ahí sí me brindaría de miedo ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, Cuancho! Yo voy preparándolo todo y voy a entrar a esa cárcel Dale, Cata Ojalá no venga mal la policía Ahí cuelgo Voy a tirar el móvil por el tránsito por si se llega a dar cuenta Bueno, no entró ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Shh! ¡Al diablo! ¡Cállete! Eh, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo le va en prisión? Eh, pues la verdad es que estoy bastante confundido No te voy a mentir ¿Confundido? Mira, te he traído unas galletas o algo para comer Porque no quiero que alguien tan guapo como tú Y tan bello y tan hermoso se muera de hambre ¿Qué hace el teleno ahí? ¿Qué hace ahí? No sé, de repente se teletransportó ¡No, pero! ¡Toma! ¡What! ¡Fuera de aquí, Aleno! ¡Fuera! ¡Pero! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero! ¡Uy, Dios mío! ¡Sólo mío! ¡Sólo mío! ¡Y como entre alguien aquí, le voy a hacer chicharrón! Bueno, está bien, pero podría explicarme ahora Si bien, ¿por qué me acaba de encerrar usted, señora? Porque usted me robó el corazón ¡Y eso es un delito! ¡Robar es un delito! ¡Ay! ¡Robar es un delito! ¡Pero me robó! O sea, ¿qué? Yo le robé el corazón ¿Ahora usted está enamorada de mí? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay, se ve! ¡Yo me escapo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suélteme, señora! ¡Por favor! Mira, ahí te vas a quedar Y como ve a alguien por aquí Se va a enterar de lo que es bueno ¡Fuera la piel lleno! ¡Fuera todo el mundo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! Chicos, ¿qué voy a hacer ahora? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? Si Cata Anuncia llega y la policía la ve Creo que la va a hacer chicharrón Ojalá Cata Anuncia venga y me salve ya de aquí Porque esto está bastante extraño Yo tengo mucho miedo y creo que voy a llorar ¡Cata! A ver, le voy a volver a marcar A ver, a ver, a ver ¡No! ¡Oh, tira el móvil al retrete y ya no sirve! Ya no le puedo marcar ¿Ahora qué hago? A ver, piensa, Juancho Piensa, 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 piensa ¿Qué vas a hacer? A ver, a ver ¡Cata! ¿Cata? ¡Cata! ¿Cata, qué estás haciendo ahí? ¡Vete! ¡Por ahí, no! ¿Qué? ¡Es que estaban las puertas abiertas! ¡Ay, Dios mío! ¡Cata, no puede ser! Si te llega a ver la policía nos va a chanclar a los dos ¡Ahí, la puerta estaba abierta! ¡Oh! ¡Oh! Pues para irnos a ver a las puertas, ¿eh? No sabes ir a las puertas, Cata ¡Oh! ¿Y si es una prisión? ¿Qué look? A ver, ¿qué look? ¡Mira, ya! ¡Uy! ¡Pero madre mía, Cata Anuncia! ¡Pero bueno! ¡Eso no es lo importante ahora, Cata Anuncia! ¡Tengo que decirte algo! ¿Qué? ¡Tenemos que escapar de aquí muy rápido! ¡Sí, es verdad! ¡Juancho está la entrada abierta! ¿Y si escapamos por ahí? ¡No, Cata! ¡Es demasiado fácil! ¡Mejor escapemos por otro lado! ¡A ver! ¡Que no te complique, Juancho! ¡Ven por aquí! Yo he estado en la prisión de chicos más de cinco veces ¡Ven, ven, ven! ¡Venga, venga! A ver, a ver, a ver, Cata Según mis cálculos A ver, a ver Acá que está hueco Según mis cálculos Si tú le metes una patada de taekwondo A esta parte de aquí Se va a derribar toda A ver, te doy espacio ¿Está frágil? Está frágil, Cata A ver, dale, 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 dale ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí está! Te lo dije, te lo dije, te lo dije ¡Uh! Ahí está, Cata Anuncia Ahí va, Juancho ¿Tiene esa cama? Ahí está A ver, perfecto Antes de irme voy a dejarle aquí Un par de dinerito a la señora Por si algo Pero vámonos, Cata Vámonos Yo te empujo ¡Dale, Cata, dale! ¡Vamos! Ahí está ¡Uy, uy, uy! ¡Salta, Juancho! ¡Tú llegas! Pero, Cata ¿Qué pasa si salto y me clavo eso? No pasa nada Mejor eso que no salir Bueno, bueno Voy, voy, voy ¡Tres, dos, uno! ¡Juancho! 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 ¡Te pinchaste! ¡Ay, ay, Cata! ¡Ay, vamos! ¡Vamos, Cary! ¡Cata! ¡Es capaz de aquí, Cary, Cata!